Egunón, gusti hoy. Cuando estamos a pocas semanas de comenzar una campaña electoral muy importante para todo el mundo, pero para los socialistas siempre las campañas municipales han sido especialmente importantes, he querido hacer una reunión conjunta de la Comisión Ejecutiva del Partido con el Grupo Parlamentario para perfilar el plan de trabajo y las propuestas con las que los socialistas vascos vamos a las elecciones de mayo. En esta reunión he puesto de manifiesto lo importante que es tener unas propuestas definidas y claras con una visión del conjunto del país para que una vez que entremos en las instituciones después de mayo las podamos poner sin dilación en marcha. Porque en estas elecciones hay que recordar que va a participar casi el 90% de la población vasca, 1.700.000 ciudadanos y ciudadanas están llamados a las urnas y vamos a elegir los representantes de las tres juntas generales de los tres territorios y más de 251 ayuntamientos. Y nosotros, los socialistas, tengo que decirlo claramente, afrontamos estas elecciones con mucha confianza. Convencidos, además, de que representamos, vamos a presentar una propuesta electoral que da respuesta a los principales problemas de la ciudadanía. Es una propuesta que, como saben todos ustedes, es alternativa al nacionalismo, pero también y sobre todo es alternativa a la derecha. Una oferta que viene a definirse por todo el trabajo que hemos venido realizando en estos últimos meses apuesta por la igualdad ciudadana y por la modernización de este país. Y la principal causa de desigualdad que tenemos en Euskadi en estos años es el paro. Hoy, el principal problema que tenemos en Euskadi y la principal preocupación que tenemos los socialistas son los 171.000 parados que hay en este país. Por eso, el empleo siempre ha sido el foco principal de nuestra actividad política y en todas las administraciones en las que tenemos representación, como también lo será la defensa de las políticas de protección social de los más débiles. Defendemos la educación, defendemos una sanidad para todos, defendemos también una herramienta fundamental de nuestro autogobierno que hay que saber usarla en todas sus potencialidades, que es la herramienta de la fiscalidad. Nosotros apostamos por una política fiscal y tributaria que dote a este país de los recursos suficientes para no recortar, por un lado, los servicios públicos, pero también para implementar políticas que nos lleven a ganar el futuro, con ambición. También defendemos una política de vivienda y ahí tenemos la ley de vivienda en el Parlamento, a iniciativa de los socialistas, y una política económica, como hicimos en el Gobierno socialista, que apuste por la innovación y el desarrollo, porque no hay otra fórmula para que Euskadi tenga empleos de calidad y encima seamos competitivos y juguemos en la liga global en la que tenemos que jugar. Y nosotros, frente al Euskalvidea, a través de los cafechos y frente al nuevo estatus jurídico que no se define, nosotros apostamos, siempre hemos apostado. Lo hicimos en el 36, lo hicimos en el 79 y lo seguimos haciendo hoy, por el autogobierno. Nosotros los socialistas defendemos, además, una propuesta federal que mejore el autogobierno en España y en Euskadi. Y nosotros queremos mejorar el autogobierno vasco, claro que sí, y desarrollar todas sus potencialidades. Y también por esa razón, porque queremos que el autogobierno sirva de verdad a los ciudadanos, también estamos madurando una propuesta para actualizar el autogobierno hacia adentro. Es decir, después de toda la experiencia autonómica de estos 35 años, queremos una actualización de la Ley de Territorios Históricos, proponemos revisar nuestro entramado institucional para hacerlo mejor, para servir mejor a los ciudadanos, en definitiva. En eso estamos, porque al final, si no, Euskadi parece que son más tres países que un único país. Queremos una Euskadi más justa, más solidaria, más eficiente, que garantice los servicios públicos a todos los ciudadanos, por igual, vivan donde vivan. Porque, al final, un país donde se pueden producir derroches por duplicidades, por ineficiencias, por solapamientos, un país en el que, según donde vivas, tienes unos impuestos u otros, o tienes más derechos o mejores servicios o peores servicios, no es un país justo. Y nosotros, fundamentalmente, lo que trabajamos es por la justicia social y por la igualdad entre todos los ciudadanos. Queremos también que volvamos al espíritu del Estatuto de Guernica, porque nuestros padres del Estatuto de Guernica querían que el Parlamento tuviera un protagonismo en la política vasca. Y, aunque es protagonista de la política, se le ha hurtado, con el desarrollo de la política, de la Ley de Territorios Históricos, durante todos estos años, el papel que realmente le corresponde. Por lo tanto, estas son las bases de nuestra propuesta a la ciudadanía vasca. Una propuesta basada en la igualdad entre todos y en la modernización del país. Y nosotros, en este marco en el que concurre el Partido Popular, de Mariano Rajoy, lanzando campanas al vuelo sobre la mejora económica en los datos macroeconómicos, y el Endacario Urcullu igual, nosotros no vamos a negar esas mejoras económicas. Pero, mientras esas mejoras macroeconómicas no se noten en la gente de la calle, en que cada uno de los trabajadores de este país no noten que la situación ha mejorado, para nosotros no hay mejoría posible. No vamos a estar satisfechos. No es tiempo de sonreír, es tiempo de seguir trabajando. Y nosotros hemos pasado toda esta legislatura haciendo propuestas y acuerdos precisamente para trabajar en esa línea, para que la gente pueda tener mejores empleos y no los empleos precarios que ahora mismo hay en Euskadi y de bajos salarios. Porque en Euskadi, hay que decirlo, el 92% de los nuevos empleos que se crean en este país son temporales. Por lo tanto, hay mucho trabajo por hacer en este país antes de empezar a hablar de recuperación económica y de estar satisfechos con la situación que vivimos en Euskadi. Y la salida de la crisis, evidentemente, tiene que hacerse también con justicia, con cohesión social y con igualdad de oportunidades. Y nosotros no vamos nunca a favorecer ni a permitir que las políticas de la derecha se implanten en este país. Y sabemos también que las instituciones solas no crean empleo, que el empleo se genera generando riqueza y generando condiciones, pero ahí es donde el papel de las instituciones es clave. ¿Cómo utilizamos las herramientas de nuestro autogobierno para que desde las instituciones se generen las condiciones adecuadas para que los generadores de empleo puedan hacerlo? Y encima lo puedan hacer con calidad. Ahí es donde nosotros tenemos un modelo económico totalmente diferente, que lo hemos ido poniendo de manifiesto a través de todas las iniciativas políticas que hemos llevado en el Parlamento. Nosotros queremos que el diálogo social se recupere de verdad, porque hemos perdido dos años de no puesta en marcha de la mesa de diálogo social por parte del Endacari Urcullu. Hemos visto que en puertas a las elecciones municipales y forales han llamado a la mesa de diálogo social, pero no es de verdad una mesa que realmente esté pariendo iniciativas que fomenten el empleo y que generen unas condiciones adecuadas. Nosotros vamos a continuar desarrollando y pidiendo que efectivamente se desarrollen los planes de empleo locales. ¿Por qué? Porque creemos que hay colectivos muy vulnerables, que están sufriendo mucho más que cualquier otro los embates de la crisis, que son el colectivo de las mujeres, el colectivo de los mayores de 55 años. Esos colectivos hay que hacer planes de empleo ad hoc. Y nosotros pusimos planes encima de la mesa y hay que empujar al Gobierno para que los ponga en marcha. También nos preocupa que no se desarrollen los nuevos nichos de empleo, donde tenemos que ver cuáles van a ser los empleos del futuro. Y desde las instituciones tenemos que empezar a trabajar porque esos nichos nuevos del futuro, el sociosanitario, el de las nuevas tecnologías, el de la energía, generen de verdad en Euskadi oportunidades de empleo, de empleo de calidad. También tenemos que seguir impulsando la reforma de la Anvide, la reforma de la Anvide para que efectivamente sirva para lo que en origen se diseñó, que es para ayudar a los desempleados a encontrar empleo, a mejorar su formación para su reinserción en el mercado laboral. Y, por supuesto, apoyando la innovación y la internacionalización. No estamos nada de acuerdo con la bajada en la inversión en innovación que ha hecho el Gobierno del Endacari Urcullu. Si este país tiene futuro es si sigue apostando por la innovación y el desarrollo. Nuestras empresas solo van a ser competitivas y solo van a tener una oportunidad de verdad, en serio, si apostamos de verdad por la innovación y el desarrollo, el conocimiento, la excelencia. Esa es la clave. Y le vemos a este Gobierno muy poco valiente y muy poco decidido en ese sentido, porque heredó un Gobierno que invertía en innovación y desarrollo de acuerdo a la media europea y ahora mismo estamos por debajo de la misma. Y nosotros también queremos seguir apoyando y haciendo iniciativas que apoyen a los emprendedores y a los autónomos, porque los autónomos son un gran colectivo que hay en este país que sufre mucho los embates de la crisis. Y también nosotros ya sabéis que estamos preocupados por la lucha contra el fraude. Por eso, en la propuesta a estas elecciones forales, llevamos una batería de iniciativas en torno, por ejemplo, a doblar el número de inspectores y agentes tributarios, mejorar la coordinación entre las haciendas forales y la agencia tributaria, que de verdad el plan anual de lucha contra el fraude sea efectivamente transparente, que efectivamente sepamos cuánto es el objetivo de lucha contra el fraude anualmente en cada una de las haciendas vascas, que de eso que se encuentra cuánto realmente se entra en las haciendas vascas. Vamos a seguir trabajando a través de estas iniciativas cuando estemos en las diputaciones. Y nosotros, lógicamente también, defendemos un modelo social muy distinto. Nosotros sabemos que uno de los retos que tiene este país es el reto demográfico. Y para nosotros el desarrollo del tercer pilar es fundamental. Y entendemos que las políticas de protección social y de atención a la dependencia van a ser más que nunca fundamentales en los próximos años. Por eso queremos unos servicios sociales universales que garanticen el bienestar de todos los ciudadanos y unos servicios accesibles, próximos, de calidad, modernos. Y desde los ayuntamientos y las diputaciones priorizaremos esa lucha contra la pobreza y la exclusión social con políticas decididas y claras para que ningún ciudadano, ningún ciudadano en ningún pueblo de Euskadi quede abandonado a su suerte. Con un sistema de protección mucho más justo que atienda a todos aquellos ciudadanos que lo necesiten. Por supuesto, con un sistema eficaz que combata el fraude allí donde exista. También hay que recordar que nosotros acordamos con el PNV en el año 2013 la creación de un fondo interinstitucional precisamente para el campo del tercer sector, para los servicios sociales. Todavía hoy estamos esperando que desde el Consejo Vasco de Finanzas y por impulso del Gobierno se cree este fondo interinstitucional necesario para la creación de esos servicios de calidad para el futuro. Apostamos por una mayor colaboración entre las diputaciones y los ayuntamientos para todo este tercer sector, para los servicios sociales, por programas innovadores de coordinación entre la política de vivienda y las políticas sociales, las políticas de conciliación, las políticas del tiempo, van a ser muy importantes en los próximos años y nosotros queremos seguir llevando iniciativas políticas en este campo. En definitiva, para nosotros, el modelo social es otro de los grandes pilares sobre los que se tiene que construir la igualdad entre los vascos. Y también, como no, tenemos un modelo de país diferente. Un modelo de país que, como les decía al principio, garantice la igualdad entre todos los ciudadanos. Que hagamos de Euskadi ese país moderno que nos exigen los ciudadanos vascos. Que garantice los mismos servicios, las mismas obligaciones y los mismos derechos a todos, vivamos donde vivamos, que no haya diferencias entre nosotros. Y por eso es muy importante, en lo que queda de legislatura, la ley municipal que tenemos en curso en el Parlamento, la ley de territorios históricos, cuya reforma y actualización vamos a llevar los socialistas al Parlamento. Porque es necesario, a la luz de la experiencia que nos ha dado estos 35 años de autogobierno, el revisar y el hacerlo mejor. Y está en nuestra mano. Y no podemos hacer que esta legislatura sea una legislatura perdida en ese sentido. Por eso hay que tratar de que esta legislatura se gane para el autogobierno hacia adentro. Porque, en definitiva, nosotros tenemos un modelo de país diferente en la arquitectura institucional, pero también porque creemos que este es un país plural. Y como es un país plural, nosotros vamos a seguir defendiendo esa pluralidad en todas y cada una de las políticas que hacemos. Queremos, por lo tanto, que esa pluralidad se vea en todas las políticas de paz y convivencia. Que esa pluralidad se vea también en los medios públicos que tiene este país. Que esa pluralidad se vea también en torno a las políticas lingüísticas. Que esa pluralidad se vea en todas y cada una de las políticas que se desarrollan en todas las instituciones vascas. Porque nosotros, desde luego, no compartimos el modelo de imposiciones ni de sanciones. Los socialistas nos presentamos a estas elecciones como una alternativa al nacionalismo y también a la derecha. Nosotros tenemos una propuesta de país alternativa. Una propuesta para construir un país más solidario y mucho más moderno. Tenemos una propuesta alternativa al modelo soberanista del PNV y al modelo que entienden ellos de patrimonialización de las instituciones. Nosotros entendemos la política como un servicio público. Como un servicio a los ciudadanos. Y las instituciones que están gobernadas por los socialistas siempre tienen la puerta abierta a que los ciudadanos entren en ellas. Una propuesta, desde luego, absolutamente diferente al modelo excluyente que ha construido Bildu en Guipúzcoa en estos cuatro años. Nosotros no queremos hacer políticas reduccionistas ni aldeanas ni, desde luego, sectarias. Los que nos conocéis ya sabéis que somos totalmente diferentes al Partido Popular. Nosotros no hacemos recortes, no recortamos derechos, no recortamos libertades y somos totalmente alternativos. Y nosotros somos también la única alternativa de cambio seguro que existe hoy, de cambiar las políticas que se están haciendo frente a esos nuevos partidos que realmente no sabemos a día de hoy lo que defienden. Nosotros vamos con nuestras siglas, vamos con nuestra hoja de servicios de nuestros alcaldes y de nuestros concejales y junteros y vamos con unas propuestas claras para que los ciudadanos cuando emitan su voto sepan qué propuestas están votando. En definitiva, donde los socialistas gobernamos y gobernamos sobre cerca de 265.000 ciudadanos vascos se nota la diferencia. Donde gobiernan los socialistas hay más igualdad, el empleo es una prioridad, donde gobiernan los socialistas los servicios sociales se mantienen pese a la crisis y donde gobiernan los socialistas se han combatido los desahucios. Es otra forma de entender y de atender los problemas que ha habido en los municipios vascos en estos años. Y ahí está también el que se haya sabido en la encuesta que salió ayer que muchos municipios gobernados por socialistas resisten mucho mejor la crisis y las consecuencias económicas de la crisis. esta es la hoja de servicios con la que nos presentamos a las elecciones creemos que hay muchas oportunidades para recuperar la confianza de los ciudadanos y creemos que hay una oportunidad de volver a poner nuestras instituciones al servicio de la gente de los problemas que tiene la gente y ahora quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta o aclaración que queráis hacer. Yo quisiera preguntarle por otra cuestión respecto a la información que hemos reconocido hoy sobre las obras que se han realizado en Alhava y nos ha dado algunas aspiraciones Charly Figueto me gustaría conocer un poco más respecto también. Bueno pues yo lo que le puedo comentar es que hago mías las palabras de la Ejecutiva de Alhava y total disposición con la Fiscalía en las intervenciones que esté haciendo. No hay absolutamente ninguna irregularidad por lo tanto pues aclaraciones todas las que pida la Fiscalía. ¿Era conocedora la ejecutiva de la Fiscalía y se dice que está realizando un trabajo por parte de empresas las que tienen una responsabilidad en el área general y en el mundo o no? Yo no me ocupo de esas cuestiones y entiendo que esas cuestiones las llevan desde organización y es una partida que ha existido desde el año 2000 no sé cuántos no sé desde el inicio de los años 2000. No ocupa ningún bancario y además es que no encuentro ninguna razón a ver no hay ninguna irregularidad en este asunto. Partido Socialista como otros partidos hemos sufrido los embates del terrorismo y lamentablemente fruto de ello hemos tenido que tomar medidas de seguridad durante muchísimos años. Creo que eso es una cosa bastante conocida entre los ciudadanos vascos y sobre todo entre todos ustedes que nos han seguido políticamente en todos estos años. Entonces yo no encuentro la verdad ninguna razón para tomar ninguna medida más que la que le he comentado que hago mías las palabras de la Ejecutiva de Álava con total colaboración con la Fiscalía para que se aclare todo o sea conocedora de todo. ¿Cuándo hay en contratos a la empresa que se ha ido generando en Álava contratos financiados con fondos públicos procedentes del Ministerio Interior en parte no sé si supone algún tipo de conflicto de intereses si usted ve hay algún tipo de problema o algún tipo de incompatibilidad no existe ninguna incompatibilidad y además el señor Charly Prieto tenía esta empresa de toda la vida y ha estado viviendo de su trabajo con esta empresa hasta el año 2009 que entra en el Parlamento Vasco. Es, es el dago Iñolaco y Regolo Artasunic asunto Netan guztiz argia da eta guk nahi duguna da gure lankidetza eskeini fiskalari dena argitzeko nire nireak eiten ditu Arabako Ezekutibaren Itzak. Eta Eta Zorri edo Eta 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 es que ez da goiñolaco irregulartasunik guztiz legalada guztiz normala gugara alderdi politiko bat Eta alderdi bezala, ez gaude, ez da du kontratuen legearen menpe, naiduzunarekin kontratatu alduzu, naiduzunarekin. Eta gogoratu behar dut, garaiaietan, ez dela erresa kontratatzea, enpresa askorekin, ez dela batera erresa, inongor lurraldean, eta inolako alderdirentzat, ezen batera erresa. Eta arduan, alderdia erabaki zuen 2000 urtean, 2000 bagarren urtean, kontratatzea afiliatu baten enpresarekin. Eta nik ez dut ikusten inolako zer ikusirik, vamos, ezke, gauzabat da hori, eta beste gauzabat da bestea, ez dago inolako problemarik. Orduan, gure aldetik zer egingo dugu, lankidetza fiskalaren txat, argitazun osos, gure borondatea da, ba, honekin, danaz zabaltazun ese argitzea eta lankidetza, eta kito, ez dago, ez ergeiagorik. En aquella época no era fácil, no, encontrar empresas de seguridad que quisieran trabajar y hacer estas obras. Bueno, es que lo que entiendo, que todas estas cuestiones se las habrá explicado antes el señor Prieto, no, eran tiempos fáciles, eran tiempos en los que el terrorismo ponía en cuestión y mataban, no, y ponían en cuestión la seguridad de nuestros afiliados, de nuestros militantes, de nuestras sedes. Por lo tanto, era necesario hacer obras de seguridad para proteger la integridad de nuestros militantes. Y no era fácil, tampoco, que empresas ajenas a los entornos del partido se comprometieran a hacer ese tipo de obras. Y también pueden imaginar ustedes que por razones de confidencialidad, de seguridad mismas, tampoco podías contratar con cualquiera. Eran tiempos difíciles, hay que recordarlo. No se puede mirar el año 2000 con los ojos del año 2015, o el año 2009, o el año 2010, es muy diferente. Afortunadamente, afortunadamente, hoy estamos mucho mejor y esas cuestiones ya son cosas del pasado. Pero ustedes, que son responsables de prensa, seguro que lo recuerdan. Gracias. 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 Gracias.